Sí, estamos llegando a la etapa final que es la culminación de un curso que se llevó adelante en la localidad de Bolsón a partir de noviembre del año pasado. En el día de la fecha van a ser 41 personas, no, Esteban, corregime cualquier cosa, pero creo que son 41 los que estarían recibiendo. Digo creo porque hubieron algunas bajas durante la etapa del desarrollo del curso. Esto está implementado a través de la CENAF y precisamente desde la DINAPAM, de la Dirección Nacional para Adultos Mayores, cuya coordinadora es la doctora Mónica Roqué. Hoy probablemente haya alguien también del equipo de trabajo de ella acá en la localidad de Bolsón, eso está para confirmarse ahora en un ratito. Y bueno, estamos llegando a esa etapa que no es un tema menor porque en realidad es formar gente como para que esté en condiciones de poder acompañar estos procesos, estos procesos de asistencia, de acompañamiento a las personas con determinadas patologías, con determinadas problemáticas de salud, con algunos problemas de discapacidad y demás. Y bueno, esto hace de que puedan tener los elementos y las herramientas necesarias como para acompañar este trabajo. En síntesis sería eso lo que estamos llevando adelante en esta instancia. Esteban, importante porque la verdad que en todo este tiempo hemos visto que no teníamos estos recursos a nivel social y son recursos muy importantes, digamos, porque si no, digamos, hay faltas de leyes y faltas de derechos que no se pueden cumplir, ¿no?, con esta situación. Sí, la verdad que es un proceso importantísimo que arrancó en el 2013, arrancó en el 2013 con la carrera para conformar el Consejo Local de Adultos Mayores, también fue un trabajo interdisciplinario, como dice Daniel, la verdad que trabajamos muy bien con gente de protección integral, de derechos acá en la provincia y la verdad que nos enorgullecemos porque de la cantidad de personas que se habían presentado en el primer momento, que fueron 66 y luego quedan 45 y que terminen recibiéndose 41 personas, la verdad que más que gratificante y sobre todo reconocer la labor de Silvia Rojas y su grupo, básicamente coordinando una tarea que no es sencilla de coordinar y sobre todo cuando se trata de transferencia de conocimientos y transferencia sobre todo de metodologías. Sí, hay muchas personas realmente, 41 personas para la localidad del Bolsón, significa un número importante. Es importantísimo y sobre todo que es importante, ya te digo, por el trabajo previo que vinimos realizando, donde se realizaban talleres de sensibilización y jornadas de concientización previas, entonces lo interesante es que cada persona que hoy va a recibir un título tiene medianamente incorporado básicamente los objetivos del programa que tienen que ver con favorecer el buen trato, trabajar mucho en la parte preventiva, en lo que tiene que ver con la accidentología y demás criterios. Así que la verdad que la cita que nos vamos a dar hoy, 17.30, va a ser más que la concreción de un trabajo, creo que va a ser el puntapié inicial para seguir avanzando, como dice Daniel, y sobre todo para poder festejar, porque en realidad creo que es un logro muy importante y es la segunda corte de cuidadores domiciliarios que tenemos recibida acá en Bolsón. Con el tema de la inserción laboral, ¿ustedes continúan con este proceso? Sí, es una pregunta muy buena la que haces porque desde nuestro ministerio tenemos el programa Monotributo Social y dentro del Monotributo Social otras líneas muy importantes también para fortalecer y acompañar sobre todo el proceso de formalización de cada persona, también formalización en cuanto a la relación con las obras sociales, cuando se habla de la matrícula de la persona como cuidadora, digamos, y poder acceder a mayores oportunidades, básicamente tiene que ver con esto y como nosotros pregonamos también tiene que ver con un sistema de protección laboral que la verdad que es más que importante y dignificación de la tarea. Sí, lo importante del derecho es poder elegir, ¿no? Cuando uno tiene un adulto mayor y necesita un apoyo, una asistencia, es muy importante. Es muy importante sobre todo si consideramos que básicamente uno de los objetivos primarios es llegar a todo aquel adulto mayor o persona con discapacidad, sobre todo que se encuentre en situación de vulnerabilidad social y que básicamente no tenga acceso sobre todo a la información y la información es uno de los primeros derechos más que importantes y sobre todo que promovemos continuamente desde el ministerio, así que la verdad que el objetivo es por ahí. Gracias.